El Evangelio de este sábado Comenzamos por leer el Evangelio de este sábado que es bien breve. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y los dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es Señor del sábado. Y una pregunta sería, ¿también nosotros somos señores del sábado? ¿También nosotros estamos por encima de la ley, como está Jesucristo, por su condición divina? Obviamente no, nosotros no somos señores dueños del sábado, no estamos por encima de la ley. Sin embargo, sí que el propio Evangelio dice que la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Y aunque haya muchas personas que hayan podido malinterpretar esto en el sentido subjetivista, que entonces hago lo que me dé la gana según mi conveniencia, sin embargo, esa expresión, la ley es para el hombre, no el hombre para la ley, quiere más bien decir otra cosa. Quiere decir que estamos llamados, no a estar por encima de la ley, pero sí, de alguna manera, como a pilotarla, como si fuésemos un piloto que lleva una nave, y esa nave la tiene que llevar a buen puerto. Pongo algún ejemplo, ¿no? Pues un cirujano que lleva a cabo una operación delicada en un domingo para intentar salvar una vida humana, está pilotando bien esa nave para llevarla a buen puerto, que es la caridad. O un trabajador que tiene que hacer un trabajo muy duro y que no ayuna, sino que come porque tiene que responder con todas sus fuerzas en su trabajo, está pilotando bien la nave porque la tiene que llevar a buen puerto. ¿Cuál es ese buen puerto al que hay que llevar la nave? ¿Cuál es la finalidad de la ley? La gloria de Dios. Y nosotros estamos llamados a pilotar esa nave, esa ley de Dios que Dios nos da, que no estamos por encima de ella, no, pero sí que estamos llamados a pilotarla para que sea vivida buscando siempre la mayor gloria de Dios. Para los cristianos la finalidad de todas las leyes es la vida con Cristo y en Cristo. Glorificar al Padre en Cristo, esa es la finalidad de la ley. La bendición de Dios. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.